Hola amigos, hoy me habéis pillado en la huerta, me pilláis con una cesta porque vamos a recoger las habas. Muchos me preguntáis que porque no hago vídeos de cuando cosecho, pues las habas a finales de mayo en el hemisferio norte ya están para recoger. Así que os vamos a enseñar cómo las recogemos y los tamaños que hay. Estas habas que tenemos aquí, que son las que primero da la mata, son las que vamos a dejar para semilla. Estas no las cogeríamos y las intentaríamos proteger de los pájaros. Entonces, estas son las que no vamos a coger, porque de aquí las dejaremos hasta el final de cultivo para cogerlas para semilla. Ya lo haremos en otro vídeo. Esta, por ejemplo, ya tiene un tamaño considerable, la podemos coger simplemente arrancando desde el vértice. Y vamos a abrirla para que veáis que ya está. Ya sería un tamaño bastante considerable y estas ya se podrían recoger. Estas serían unas habas un poco más tiernas. Hay gente que le gustan más grandes, pero también están más duras. Este sería el tamaño, vamos a sacarlas para que las veáis. Luego me matarán en casa por sacarlas con las manos sucias, pero bueno. Este ya sería un tamaño considerable para recoger de habas. Este tamaño de haba todavía es pequeño, pero hay gente que estas habas ya las recoge y se las come con vaina y todo. Eso es la elección de cada uno. Hacen tortillas con ellas o lo que sea. A nosotros nos interesan un poquito más grandes. Así que ya sabéis, vamos cogiendo las que tienen un tamaño considerable y para la cesta. Las demás las vamos dejando crecer y las iremos cogiendo poco a poco. Otra forma de saber si más o menos están es porque nos damos cuenta de que la vaina empieza a estar bastante abultada. En vez de ser totalmente lisa, empieza a abultarse. Entonces eso es que ya está. Aparte, os quería enseñar aquí esta para que veáis la acción de los pájaros. Esto es que tenemos algún pájaro amigo que se está alimentando de ellas. Así que te cuida bien con los pájaros. Si podéis poner un espantapájaros o lo que sea, mejor. Bueno, pues con esto ya me voy para casa. Yo creo que ha sido una buena cosecha para hoy. El resto siguen creciendo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de algo, le dais ahí like. Podéis comentarme lo que queráis, suscribiros. Incluso podéis ver todos los vídeos del proceso que hemos seguido para cultivar las habas en la huerta. Así que nada, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.